Dale. Oye, seguimos con Puerto Rico Ganes, ya está linda con el cabello lavado y acondicionado. Y Adriana, ¿qué le estás haciendo? Cuéntame ahora, Adriana. Cuéntame, mi amor. Pues ya estamos aquí, le lavamos el pelo con el champú de Amon & Shea Water de Suave Professionals, que nutre y humecta cabellos maltratados y resecos. Tiene infusión de almendras 100% naturales y manteca de carita. Y ahora vamos a dejarla bella con maquillaje peinado. Muy bien, gracias, Adriana y Alinda. Y en breve vamos a ver el resultado final. Y mira, 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 está quedando, está quedando de show. Y ya está preparado, señoras y señores. Míralo, aquí llegó el mago. El mago en sí, gemelo, dímelo, papá. Buenas noches, Ale, y buenas noches, pueblo de Puerto Rico y todos los que están en casita. Gemelo, tú sabes lo que me tienes haciendo. Yo ahora llego a casa, veo el programa para verlo, y a tu parte le doy para atrás a ver cómo lo hiciste. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Te estoy chequeando. Yo creo que no eres el único, ¿sabes? Todo el mundo en casa en este momento está así pendiente, pendiente. ¿Qué vamos a hacer luego? Pero ¿sabes qué? Por esa razón hoy vine a enseñarte un truco, tanto a ti como a las personas que estén en casa viendo la magia. Ese es bueno. O sea, lo voy a hacer primero y después lo enseño. Muy bien. Ok, es con un pañuelo. Un pañuelo. Ajá. Puede ser de cualquier color. O sea, gemelo, que hoy vamos a aprender el truco. Hoy vamos a aprender la magia. Hoy voy a hacer la magia y la voy a enseñar. Ese me gusta, ese me gusta. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Un pañuelo dentro de mi mano. Y es el pañuelo que se transforma en huevo. Mira esto, mira, mira, mira. Yo pongo el pañuelo dentro de mi mano. Ajá. Nada en mi mano. Cojo unos pasecitos mágicos, unos polvitos mágicos, mira. Ajá. Y el pañuelo se transforma en huevo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo esperaba un aplauso en ese momento. ¡Wow! Gracias, gracias. Nos quedamos con más. Espérate, espérate. Está bien, está bien, espérate. Espérate. Vamos en shock. Te voy a revelar el secreto. El huevo es un huevo de plástico. Ajá. No es un huevo de verdad. Es un huevo de plástico y tiene un rotito por la parte de atrás. Entonces, realmente el pañuelo nunca, nunca entró en mi mano. El pañuelo realmente entró dentro del huevo. Entró en el huevo. Y entonces yo lo tenía como escondidito en mi mano. Si, pues ahí, mira, 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 mira. Yo estaba aquí así desde que llegué, pero realmente tenía el huevo en la mano. Te explico. Llegas a una actividad, hay alguien contando un chiste y ya tú sabes una magia. Así que tú te preparas, pones el huevo en el bolsillo, el pañuelo lo tienes en el otro bolsillo. Ajá. Hay alguien contando un chiste y tú dices, ahora me toca a mí la magia. Entonces, cuando te toca la magia, recuerda, sacas la mano, tienes el huevo en la mano, pero nadie lo sabe. Entonces, pones el pañuelo dentro de la mano. Pero realmente, ¿dónde está entrando el pañuelo? En el huevo. Dentro del huevo. Entonces, tú coges, pones el pañuelo, buscas unos pasecitos mágicos. Y cuando todo el mundo espera la magia, aparece el huevo. Entonces, ahí recibes el aplauso. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta que por la parte de atrás está el pañuelito escondido? ¿Qué pasa? Pues ahí viene la magia de verdad. Soplas y conviertes el huevo en un huevo de verdad. Mira, es en serio, yo estoy aquí al lado, yo estoy aquí al lado del mago y estoy tratando de buscar. Y estoy al lado. Es increíble. Y no, 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 no la vivenil. No la vivenil. Así que aprendiste una parte de la magia. ¿Dónde te podemos conseguir, mago? Esto es facilito, mi número de teléfono para cualquier actividad, 939-284-7175. Y en las redes sociales, Mago MC. ¿Ya? El aplauso para el mago. Buenas noches. Oye, mago. Dime. Te voy a retar a que toda la semana, por lo menos una vez, nos digas un... Te enseñe una magia. Te enseñe para aprender, porque a la gente le gusta. Yo sabía, yo sabía. Dale, para robarme los shows en eso. ¡Eh! Mira, yo hace un truco. Lo hacemos, lo hacemos. ¿Está bien? Lo hacemos. Dale, el aplauso para el mago. Gracias. Y ahora, señoras y señores, seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrar enviando motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Y aquí tengo la nueva participante. Bienvenida, Rosemary. Raúl. Rosemary. Rosemary. Rosemary, ¿de qué pueblo tú vienes? De Humacao. De Humacao. ¿Y cuántos años tienes? 21. 21. ¿Y estás estudiando ahora mismo o estás trabajando? Sí, estudio ingeniería. ¿Ingeniería en dónde? En Mayagüez. ¿En Mayagüez? Sí. Es que para entrar a la Mayagüez hay que tener... Para entrar a la Mayagüez, para entrar a la Mayagüez, J.D. Herrera no va a entrar a la Mayagüez. ¡Jamás! No. Y Pepe Menos. Ok. Y Tatín, Chacho. Y Firito ni se diga. No, pueden entrar si estudian un poquito. Bueno, pueden entrar por ahí, por la puerta yo entro. Por la puerta yo entro. Mira, Estefany se graduó de Mayagüez, para que sepa. Estefany muy bien. Sí, sí, pero Estefany sí. Otra colegial por ahí. Y Sudeli también, muchachos. Aquí yo tengo aquí la altura. Fica brillantes. O sea, pero en Mayagüez lo que te quiero decir es que el promedio es bien alto para entrar. Sí, eso sí. O sea, que tú vienes de cuatro puntos y vienes para allá. ¿Verdad que sí? Rosemary, bien fácil. Yo te voy a hacer 50 preguntas durante todos estos días. Contestes correcto o incorrecto. Yo voy a seguir haciéndote preguntas hasta las 50 preguntas. Al final, que yo coja a todos ustedes, a todos los participantes, los cuatro mejores que lo hayan hecho, los cuatro mejores récords, pasan a una semifinal, un mano a mano. Y uno de ellos se lleva la motora. ¿Tú estás preparada para llevarte la motora a Pumacau? Sí. Muy bien. ¿Tú has corrido motora alguna vez o nunca has corrido? Sí. ¿Te gusta la motora? Sí. Ok. ¿Y la corres tú o la corres tu novio? Yo. Tú. Ok, muy bien. Soltera, soltera. Soltera. Para estudiar hay que estar en Mayagüez. Para estudiar en Mayagüez hay que estar soltera. Muy bien, muy bien. Rosemary, buena suerte. Bienvenida a Puerto Rico Gana. Comenzamos ya. Déjame cuadrar aquí. Rosemary, yo te voy a decir algo antes de empezar. Con calma, suavecito, respira. Aquí no hay presión. A la final es uno contra uno, que ahí sí que es presión el más rápido. Pero ahora lo verifica. ¿Está bien? Buena suerte. Vamos allá. Primera pregunta. Rosemary, bienvenida a Puerto Rico Gana. La primera pregunta es, ¿cuál es la flor nacional de Puerto Rico? A, flor de loto. B, flor de maga. La flor de maga. La flor de maga. Y eso es, correcto. Rosemary me está preocupando. Ya lo tiró aquí sin yo decirle nada. Esto promete. Rosemary promete. Próxima pregunta. ¿En qué país se originó el famoso circo de Soleil? A, Canadá. B, Italia. Canadá. Y eso es, correcto, Canadá. A, Rosemary. Próxima pregunta. En la popular novela, ¿contra qué estructuras lucha Don Quijote? A, molinos de viento. B, con las chozas. Molinos de viento. Y eso es, correcto, molinos de viento. Vamos allá. Oh, oh. Prepárense los próximos. Creo que esto promete. Rosemary. Sí. ¿De qué país es el panda el animal nacional? ¿De qué país es el panda el animal nacional? A, Tailandia. B, China. Tailandia. Y eso es, incorrecto, China. Próxima pregunta, tranquila. No ha pasado nada, Rosemary. ¿En qué pueblo se encuentra el jardín botánico y cultural? A, Caguas. B, Arecibo. Caguas. Caguas. Y eso es, correcto. Eso. Próxima, Rosemary. ¿Qué tipo de instrumento es un clarinete? A, cuerdas. B, viento. 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 Y eso es, correcto, viento. Próxima pregunta. ¿Cuántos hijos tiene Marsh y Homero Simpson? A, tres, B, cinco. Tres. Tres. Eso es, eso es correcto. Eso es, correcto. Los Simpson. Próxima. Según la creencia popular, ¿qué pasa si te pica la mano derecha? A, visita no deseada. B, recibirá dinero. Recibirá dinero. Y eso es, correcto. Rosemary, bienvenida a Puerto Rico, Ghana. Sigue bien, sigue así que va súper bien. Sigue estudiando. Y te veo el domingo. Bueno, te veo mañana. Te veo, Rosemary, te veo mañana y el domingo. Y el lunes y el miércoles y jueves y viernes. Está bien. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Vamos!